en el que se inicia una jornada para salvaguardar vidas humanas y bienes de las familias hondureñas. Hoy iniciamos una etapa muy importante en la que seremos implacables con aquellos infractores de la ley. En los distintos ejes carreteros hemos observado en los últimos meses una serie de accidentes y otra serie de imprudentes. A los imprudentes les queremos decir que vamos a ser rigurosos en la aplicación de la ley y que bajo todo punto de vista protegeremos vidas humanas. Así es que desde hoy los invitamos a que empiecen a cumplir con mayor celeridad la ley porque cada vez que la infrinjan en las carreteras ya habrán operativos montados desde ya para sancionar a todos aquellos conductores que estén violando frecuentemente la ley especialmente aprovechándose el buen estado de nuestras carreteras y caminando a velocidades que no son las permitidas por la ley. Así es que la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte estará atenta de eso no lo dudamos, a sancionar a aquellos conductores para que desde ya empecemos nosotros a enviar esos mensajes que queremos que lleguen a la población y evitar de una vez por todas el número de muertes que hay en los distintos ejes carreteros. Estaremos atentos, estaremos apoyando al Instituto Hondureño de Transporte Terrestre como garante de las revisiones físicas, técnicas y mecánicas para que los vehículos que transporten pasajeros en la temporada alta de vacaciones en este verano viajen con la mayor seguridad posible, apoyadas evidentemente por todas estas instituciones que hoy integramos con APREN. Así es que muchas gracias a los medios de comunicación especialmente por acompañarnos esta mañana y aquí estaremos para dar mayor información en lo concerniente a esta temporada de verano que se nos avecina. Muchas gracias y buenos días.